Nacido en Jala Durango La visita muy seguido Buscan la cerveza y panas Un ratito de jala Que toquen buenos corridos Se vino la desvelada Un cuerno bañado en oro Se escucha en la madrugada Santo Molina se llama ¿A quién te dijo el corrido? No se la va recargando Porque es un hombre tranquilo Tranquilo así se la pasa No creas que andas haciendo ruido No es bueno mirar para abajo Y tampoco muy arriba Lo que tengo me ha costado Esta es la ley de la vida Tengo todo lo que quiero Y disfruto de la vida Y no más porque se le antoja Dice Y tiro arriba a mi copa Tenía que ser redurado Lo que corre por sus venas Su padre se lo ha heredado Por ahí quedaron las pruebas Trabajador hoy matito No deja caer la empresa Compadre no me lo aprecio Sabe que cuenta conmigo Yo te aprendí muchas cosas Casando nos divertimos No gustan buenos trofeos Pero es también lo tiernito Y hasta el ranchito de Cala Mando un saludo sincero Y a los que en verdad me aprecian Le dedico mi respeto Me divierto en Tamazura Y en Julia ya me amanezco ¡Vamos! 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 ¡Gracias!